Tenemos aquí una ecuación racional. ¿Por qué racional? Pues porque aparecen fracciones, y lo más importante, en el denominador está la incógnita. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues hay varias formas, claro. Una de ellas, la estándar, sería, pues, encontrar algo inteligente, llamado mínimo común múltiplo, multiplicaría ambos miembros por ese mínimo común múltiplo. En nuestro caso sería x al cuadrado, pero lo que voy a hacer ahora mismo va a ser otra cosa. Voy a aplicar el método del cambio de variable. Vamos a ver qué es eso, Juan. ¿Qué es esto? Bueno, un momento, ¿eh? Un poco de paciencia, un poco de paciencia, porque voy a reescribir esta ecuación de otra forma equivalente. Tengo aquí uno partido de x al cuadrado, pues puedo escribirlo como uno partido de x, así. No, ningún problema, ¿verdad? Si hay problemas con esto, me escribes debajo del vídeo en la zona de comentarios. Menos, menos, fíjate, menos 7 por 1 partido de x. Ningún problema, ¿verdad? Ningún problema. Y este, igual a menos 12. Puedo hacer esto, puedo hacer esto. Ningún problema, ¿verdad? Bien. ¿Y hecho esto qué? ¿Hecho esto qué, Juan? Pues hecho esto es cuando llega el cambio de variable. Mira, voy a hacer, pues porque me conviene, porque quiero, porque me da la gana, perdóname que hable así, voy a hacer que uno partido de x, voy a decir que uno partido de x sea t. Y aquí está el cambio de variable. Estas tres barritas, en vez de un igual, es, bueno, por definición, por ejemplo, o porque yo quiero. Esto es lo que significa esto que hay aquí. Así que, así que, si yo he dicho que uno partido de x es t, podemos escribir esto de esta manera. t cuadrado menos 7t más 12 igual a 0. ¿Y qué tenemos aquí? Pues lo que tenemos es una ecuación de segundo grado de las de toda la vida. Sí. ¿Qué es esto de las de toda la vida? Pues las que tienen este aspecto, at cuadrado más bt más c igual a 0. Y a las ecuaciones con este aspecto se les puede aplicar la famosísima fórmula de las ecuaciones de segundo grado o cuadráticas, que es esto. t es igual a menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Vaya 2, parece una zeta. Así, 2a, 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 y, fantástico. En nuestro caso, ¿qué es a? ¿qué es b? ¿qué es c? Es decir, los coeficientes de nuestra ecuación de segundo grado. Pues en nuestro caso, a es igual a 1, aquí hay un 1, no se suele poner, a igual a 1, b igual a menos 7, c igual a 12, cogiendo los coeficientes y metiéndolos en la fórmula, nosotros tenemos que t es igual a, pues, menos b, menos b, mira, voy a dejar aquí unos huecos donde voy a meter esto, menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a, a ver, menos b, tenemos aquí menos 7, más menos b cuadrado, pues, menos menos 7, y aquí, ¿qué pongo? Pues aquí pongo a, y aquí también a vale 1, 1 por aquí, 1 por allá, y el c lo pongo aquí, viendo la fórmula. Y esto va a ser igual, 49 positivo por aquí, menos 48, negativo, 49 menos 48, 1, raíz de 1, 1. Tenemos 7 más menos 1 partido de 2 o dividido entre 2. Entonces, esto es, esto es, 7 más 1, 8, 8 entre 2, 4. Tenemos un 4 por aquí y tenemos 7 menos 1 es 6, 6 entre 2, 3, y un 3 por allá. ¿4 y 3 son las soluciones de nuestra ecuación? No, no son las soluciones. 4 y 3 es lo que vale t, pero nosotros queremos saber cuánto vale x, pero tenemos una relación aquí entre t y x, que es esta. Lo que tenemos que hacer ahora es coger esta relación y sustituir aquí 4, y ver cuánto vale x, y después sustituir aquí 3, y ver cuánto vale x. Y esa x y esa otra x serán las soluciones. Si t es igual a 4, ¿qué pasa, Juan? Pues si t es igual a 4, lo que pasa es que tenemos 4 igual a 1 partido de x. Y de aquí y de aquí obtenemos, sin ningún problema, que x es igual a 1 cuarto. 1 cuarto, x es igual a 1 cuarto, 1 cuarto, Juan. Esto es una solución, esto es una solución. Podemos hacer la prueba y vemos que esto es una solución. Otra cosa, si t es igual a 3, ¿qué pasa, qué pasa? Pues si t es igual a 3, tenemos que 3 es igual a 1 partido de x. 1 partido de x. Y de aquí se desprende que x es igual a 1 tercio. Y si hacemos la prueba, efectivamente vemos que esto se cumple. Vamos a ver dos cosas importantes antes de terminar. La primera de todas. Esto es una ecuación racional, y bien pudiera haber sido, que no lo ha sido, pero pudiera haber sido, es posible, que hubiésemos obtenido valores de x un poco controvertidos. Por ejemplo, x igual a 0. Bueno, x igual a 0 sería el único valor de x con problemas en este caso. Si x igual a 0 es lo que hubiésemos obtenido después de operar, pues esto no es una solución, no habría sido solución. ¿Por qué? Pues porque hace que el denominador se anule. Y la ecuación no se explota. No, esto no es una solución. x igual a 0, imposible que fuera una solución. No ha habido nada raro, no ha habido nada extraño, no ha habido falsas soluciones. Y otra cosa ahora. Voy a borrar la pizarra, y tú sabes lo que va a pasar. Pues claro, que te voy a dejar un ejercicio parecido a este. Mira, en esta ocasión un pelín, un pelín más complicado, un pelín solo, ¿vale? Venga, borro y ejercicio para ti, un regalito. Y tienes mi propuesta, una ecuación racional. Puedes resolverla utilizando varias técnicas. Una de ellas, pues mediante el cambio de variable. Venga, estoy debajo del vídeo, en la zona de comentarios, esperando tus comentarios. Claro, nos vemos prontísimo. Hasta ahora mismo.